Durango tiene la fuerza para seguir creciendo, dijo el gobernador Jorge Herrera Caldera a los 318 universitarios que recibieron la medalla al mérito académico Benito Juárez García. Créanme que viene un Durango de conectividad con grandes oportunidades y esto va a ser para ustedes una vida diferente de gran crecimiento profesional. Por su parte el rector de la UGED, Óscar Erasmo Navar García, destacó que los talentos de cada uno de los galardonados los convierten en ejemplos de su generación y modelos a seguir, por lo que los exhortó a trabajar en unidad por el bienestar del Estado. La recepción de esta medalla que lleva el nombre de Benito Juárez García los compromete con ustedes mismos, con su familia, con la universidad y con Durango. Pues al orgullo legítimo de recibirla, sumen ustedes la obligación y el deber de seguir siendo universitarios comprometidos con su sociedad. Fue en el escenario del Teatro Ricardo Castro, donde 278 mujeres y 40 hombres de las diversas facultades e instituciones educativas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, fueron galardonados con la medalla al mérito académico. Pues se nos han brindado muchas facilidades, gracias al gobierno dentro de la UGED y fuera de él, pues también nos han brindado mucho el apoyo para seguir adelante con nuestros estudios, al igual que por ejemplo nos han brindado becas y con eso yo sabría salir adelante. Es para mí una satisfacción muy grande el haber recibido esta medalla, yo creo que son los resultados de nuestro esfuerzo de cada día. Unidos crecemos todos, gobierno del Estado de Durango. Gracias.